Hey, hola que tal chicos, como están? Yo soy Pantera con un nuevo video En esta ocasión, la tercera parte De como modificar un mod menú Eh, podría decirse Que ya de forma avanzada, porque Lo primero pues era simplemente cambiar Los datos del mod menú Desde la chiquisdé, la segunda era Ya cambiarlo directamente desde el Source, y en este tercer Tutorial es como Modificar el diseño del mod menú ¿Vale? Eh, voy a Decirles varias cosillas, lo principal Es que el Pandora Source que les voy a Dejar en la descripción, necesita A fuerzas un VPS Si no saben que es un VPS Búsquenlo en internet, porque yo tampoco lo sé Y bueno, continuemos Lo primero que vamos a hacer es pues Meternos al Source Y por cierto era broma Así sé que significa VPS Con VPS me refiero a un server Que está conectado el mod menú Pero es que sería más chingón si no sé O no Bueno, vale Vamos a esperar a que carguen De nuevo les digo que Guarden un backup Yo siempre guardo un backup en una carterita especial Les recomiendo por su bien Por su bien Que guarden un backup Y muy buen, muy bien, muy bien Este episodio O bueno, este video Se va a tardar mucho Porque vamos a modificar Varias partes Y bueno, vamos a ver Lo primero que vamos a modificar Va a ser Bueno, lo que acabo de aprender Las notificaciones Vale Entonces vamos a buscar las notificaciones Vamos aquí a DLL Mine Y vamos a buscar Ya sé El nombre del mod menú Vamos a buscar Ya saben Control F Para sacar esta cosilla Pandora Vamos a buscar Pandora 2.5 Ahí no es Ahí no es Ahí no es Es aquí Sí, es aquí Vale Vamos a ubicarnos Porque en esta parte La vamos a necesitar Vale Ubicarnos Muy importante Que sea en la de arriba Si no saben Bueno, si no alcanzan a leer Yo creo que les voy a hacer Un aumento Ya en la edición Que dice Show mensaje on screen Mostrar mensaje en la pantalla Set notification Text entry Stream Vale Eso no lo vamos a mover Lo único que vamos a mover Pues ya sería esto Que dice Pandora Rebate menos Vamos a poner Panther Algo más sensual Gameplays Y aquí en TU27 Será chingada Panther Y aquí en vez de sex Vamos a modificar Mex Sí, sí, sí YOLO Ya, le voy a guardar Muy bien Como pueden ver En esta parte Hay dos opciones Que se llaman Char Social Club ¿Qué significa Char Social Club? De hecho Digamos que son Las notificaciones En un cuadrito Las notificaciones Les voy a dejar Una pantalla No Una imagen En la pantalla Perdón Y bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cambiar Pero ¿Dónde están Los demás Chars? Pues les voy a dejar En un archivo de texto Las notificaciones O Chars Como yo les digo Les digo Chars Vale Vamos a elegir una De hecho En el mismo menú Elegí la de Facebook Nada más para trollar Escobre Jeje Lo adoro Este Chimal Vale ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Elegir una de estas La que ustedes quieran Digamos que está La de Facebook La de Social Club Que es la que tenemos aquí Dave Lamar Jimmy Trevor Franklin Con estos Chars Es como cuando te manda Un mensaje No sé Cuando te manda Un mensaje Michael Según en el modo Online Se ve su cara En un cuadrito Pues es este Vale Entonces vamos a elegir Default Profile Epic Sí Este Este ¿Por qué elijo este? Pues con este Pues saldría La cara De nuestro jugador Vale Saldría Pues en sí La cara De nuestro personaje Que estemos utilizando Yo digo Que eso está ya también padre Y lo vamos a poner De esta forma Vale No deben borrar Las comillas Ni tampoco Los espacios Simplemente Vamos a modificar Lo que decía antes Por lo que Pues eligieron ahora Que es por ejemplo Estaba este Y lo modificamos Por este Y vale De esa forma Ya lo cambian Y ahorita les voy a dejar Una imagen De como queda Vale Muy bien Ahora que vamos a hacer Pues vamos a cambiar El color De las letritas De las letritas Y Esos colores De las letritas De las notificaciones Pues los vamos a dejar También en la descripción Acá está Se llaman Hots Más que se me va el nombre X Bueno Que es lo que vamos a ocupar De estos Hots Simplemente vamos a ocupar Estas partes Vale Las primeritas Las de acá No Estas nada más son como Para que veas De que color Aproximado sería Vale O por ejemplo Ahorita dice Hot color Blue Gameplays Vale Pues está Blue Gameplays Vamos a elegir Bueno Está blue No sé por qué dije Blue Gameplays Estoy drogado Vale Vamos a ver Vamos a elegir uno A ver si estaba El hot color blue Vamos a elegir uno Que sea No sé Completamente distinto Como por ejemplo Rosa Hot color pink Lo cual es malvado Porque de hecho Panther Panthera rosa Está pasado Lo modificamos Déjenme ver Si no la cague A ver Vamos a eliminar Así de letra por letra Porque siento que Algo está mal Hot color blue Pink Ah ya vi Es que tenía un espacio El pink No lo copien con espacios Chicos Debe quedar así Vale Pues guardamos Ahí está Hot color pink Y este es el otro color Del archivito Que dice Mex O sea Digamos que Se va a ver en rosa La palabra Gameplays Y se va a ver En No sé Que color sea Este coño La palabra Panther Entonces vamos a modificar El color ese Que no sé Que madre sea Vamos a modificar Por Verde O uno parecido Que también tenga El nombre bien largo Porque por eso Luego me confundo Vamos a ver Hot color Radar Damage Vamos a buscar Las opciones Radar Aquí tienen un chingo Para elegir Chicos Así que ni siquiera Veo por qué Te deberían confundirse Miren Aquí está En facebook blue Vamos a elegir Facebook blue A ver Vamos a ver Desde Damage No vamos Me faltó La Recuerden que no Deben borrar Las olitas Deben quedarse Porque si no No va a funcionar Ahí está Hot color Bla 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 Caca Vale Pues ahora Vamos a buscar Más opciones De hot Más opciones Que modificar Entonces vamos a darle Aquí a hot color Control c Y aquí en el buscador Vamos a ponerle Control v Vamos a buscar Más opciones Que modificar Vale Aquí hay una Por ejemplo Cuando ustedes activan La opción De visión De calor Como dice aquí Head vision Visión de calor Pues se va a ver Del color Yellow light O sea Amarillo Ligero Amarillo Brilloso No estoy mi seguro Creo que es ligero Entonces pues yo Lo quiero modificar Entonces vamos a ponerle A ver Pure white Black Yo creo que también Facebook Aunque Estaría igual Que el otro Entonces no quedaría Entonces vamos a darle Color sync Friendly allocation Silver gold Platinum Menú blue Blue dark Yellow Vamos a ponerle Si está en amarillo Lo vamos a poner En Es que en negro No debe De hecho chicos No les recomiendo Que elijan Colores de negro Porque los colores Negro No se ven Ya que pues El fondo De los mensajes Es pues negro No es como en el Fox 1 Que es de colores Aquí no Aquí es negro Entonces vamos a elegir Uno brilloso Si está amarillo Entonces yo quiero Quiero Coño Como no me puedo decidir Por un puto color Ustedes van a llegar A esa situación Y va a ser tan gracioso Vale Pues vamos a elegir Orange Por si no saben Que es orange Es naranja Entonces vamos a dar Desde aquí Desde la ola Hasta la otra ola Control B Vale Ahí lo dejamos Vamos Y así van a ir Modificando Todas las que ustedes Quieran Con el ejemplo Aquí Modifiquen La que no era Pero de todas maneras Lo mismo Yo voy a modificar Este también Y Pues Vale Pues Voy a elegir Una que Realmente Vea Una que Me salga Muy a menudo Para que Ahorita al final De video Lo vean Vean El color Que sale Que se propaga Al poner la opción No me va a tardar años Buscando así Entonces a ver Recibe usted 10.000 Visión nocturna Modo inmortal Vale Good mode Vale Es que en eso Lo utilizo mucho Entonces lo vamos a poner aquí Control B Orange Good mode Y Un color diferente Para desactivado Entonces lo vamos a poner Red Ajá Red Y vamos a ver aquí Hot color Control B Y no mames Copio todo el espacio Vale Esa es la forma En la que ustedes Van a Modificar El color De las letras Y pues Ya lo que anterior Vimos Que era El icono De las Notificaciones Al activar Las opciones Vale Ahora vamos a pasar A el diseño Del menú Que es lo que Muchos me han estado Pidiendo Y de hecho Lo Lo fui Atrasando Porque realmente Es un poco complicado Pero bueno Vamos a darle aquí Donde dice mi tema Ustedes obviamente Van a elegir su tema Poco a poco Pero pues yo Yo ya lo tengo así Así ya me gustó Pero de todas maneras Vamos a intentar poner Bueno si A este Que chingue sumado Todo Con eso me van a entender Vale Pues vamos Donde se modifica Pues vamos a Cerrar esta ventanilla Cerrar esta ventanilla Nos vamos a quedar En esta que se llama GTA V Menu Si no la encuentran Así Nos vamos a ir aquí Y sobre Source Files Le vamos a buscar GTA V Menu Le vamos a dar doble clic Vale Pues yo ya lo tengo abierto Obviamente Y vamos a buscar La palabra Display or Title Una vez que encuentren Esa palabra Simplemente Pues lo van a modificar Vemos No sé por qué le pese Cito Que le voy a poner Aquí empieza La modificación Aunque de hecho También empieza arriba Pero ahorita van a entender Por qué les digo Que aquí empieza Vale Pues lo primero Es ubicar Los colores principales Como por ejemplo Este que dice Print the stream Menu Title Y luego está Title stack X Title stack Y Y eso Pues bueno Estos dos Estos dos son La posición Del título Vale Son en donde Se está posicionando Del título En la pantalla Por ejemplo Aquí está Static item Y hay un número Acá está Static item Y Hay un número Aquí está X Hay un número Si ustedes mueven Este número No sé cómo Lo vayan a querer mover Ustedes lo mueven El título Del menú Del mod menú Se va a mover En la pantalla De hecho Uno que otro Chao me había dicho Que querían poner Unos en específico Pues nada Realmente no es difícil Falta les voy a explicar Cómo van a ubicar Los colores Tienen que aprender A ubicar Cada uno De los colores Porque estas Leotritas Que dicen aquí T3TXR T3TXG Tienen un patrón Entonces vamos a Lo primero que vamos a hacer Es meternos A DLL Vamos a poner Control F Y vamos a ponerle aquí D Fault Y le vamos a poner En el de abajo De las letritas Y ahí está Vale pues este es un tema Este dice Default Menú Este es Dice Default Menú 1 ¿Cómo vamos a ubicar cuál de estos Es cuál? Pues vamos a Ir a Tema No me acuerdo A ver Vamos a Main Menú Aunque creo que lo edité A ver Ma Ah Main Menú Y vamos a darle A buscar Buscar Aquí está El menú básico Y ahí vamos a buscar La opción De personalizar El mod menú Y Quick options Menú 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 Opciones Aquí está Vamos a Darle aquí Control C Vamos a buscar La opción Que dice Menú Options Y no hay Nada No Espera Es que Le deje espacio No deben dejar Espacios Recuerden Porque esta madre Es muy mamona Menú Options Menú Fonts Menú Color Vale aquí están Los temas Normalmente Ustedes cuando colocan Un tema Pues se ve El El cambio De colores Del mod menú Entonces pues Un ejemplo Este es el de Serenity Halloween Que es muy bonito De hecho Este buen menú Me gusta Ese skin Me gusta Vamos a buscar La palabra Default Menú Que está entre False Y no Default Menú Control V Vale Pues básicamente Era el segundo Pero aquí está Este es el tema Que vamos a colocar Como predeterminado Vale chicos Para que Ustedes entiendan Vamos a Hacer un nuevo Archivo de texto Voy a cerrar este Nuevo archivo de texto Control V Y la Y la Cague Bueno Si Aquí Vamos a copiar De este Aquí Hasta abajo Donde dice Return Control C Control V Ahí está Ya lo tenemos Copiadito Copiadito Este Sería el tema Que vamos a poner Como predeterminado Como cuando inicia Este es el Mod Menú Ahora vamos a ir Otra vez a GTA V Menú Y vamos a ir Buscando las opciones Digamos Hay una palabra Que los va a ubicar Que es la palabra Host Hay que buscar La palabra Host Por aquí está En naranja Host Aquí está De hecho Desde aquí Se supone Que se empieza Porque estos son Los colores De la palabrita Host Obviamente Pues yo no lo voy a Modificar Porque yo tengo Bueno Porque no me acuerdo Realmente Pero Ahorita Les voy a enseñar Vale Ahorita terminando En lo que estamos A ver aquí Title of the menu Vale Esta parte Si la podemos Modificar Modificar Perdón Y como pueden ver Que dice Tshader R Tshader G Tshader B Y titre alfa Vale Por si no saben Que es titre alfa Esta es la opacidad Vale 200 Me parece que es lo máximo Se vería completamente opaco Y 0 Sería el fondo transparente O el O transparente El archivo Entonces vamos a Buscar Tshader R Tshader R Tshader R Como pueden ver Todos terminan RGB Y luego titular alfa Vale aquí Como pueden ver TRGB Y ahí los tres Están en 0 Entonces que vamos a hacer Vamos a Bueno Lo primero que vamos a hacer Es un backup Vamos a ponerle Control C Al final Dos rayas Y el backup Porque hay veces Que se desmadra Todo esto Ok lo primero que vamos a hacer Vamos a ponerle 0 Titles Tshader G es 0 Y Tshader B es 0 Mira aquí le dejo una G Y ya me está armando Pero Tshader Los tres eran 0 Vale Titles alfa Lo voy a dejar así Vale Continuemos Pandora menú 0 Blablabla Aquí como pueden ver Es en menú Titletex Vamos a buscar la opción Menú titletex Y ya obviamente Pues RGBA Acá está Titletex Se copió doble este O algo así Titletex Yo creo que sí No sé qué pedo Vale Continuamos Es menú titletex RGBA Es 240 240 el primer número De hecho Bueno primero El backup Ya saben Se llega a dañar Ya no se ve nada Una mamá así Ya nada más lo recuperan Y ya Vamos a darle Menú titletex Es R Es 240 Vamos a ponerle aquí 240 Luego es 15 20 Y 255 Vale 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 15 20 Y 255 Si era 255 Si Ahí está Y ahora vamos a buscar Una Una siguiente opción Como pueden ver Acá hay otra opción Que dice M Shader Y RGB A ver M Shader RGB Acá está Los tres son ceros Vamos a ponerle aquí Cero 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 Y mineado Falado Dejamos así Vale Y ya no estoy haciendo backup Pero porque de veras Ya tengo backup Así que no lo necesito realmente Jeje Vale Aquí vamos a continuar Aquí como pueden ver Está Otra vez M Shader Y están bordes Entonces Vamos a buscar M Shader RGB M Shader RGB Los tres son ceros Vamos a ponerle Cero 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 Mineado Lo dejamos así De todas maneras Al final del video Les voy a dejar Una tabla Y les voy a enseñar Cómo conseguir Cada color Cómo saber Qué color Es Qué color Doscientos cuarenta Y aquí también Doscientos cuarenta Ajá Quince 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 Y aquí Quince Luego veinte Y luego ciento veinte Aquí es Veinte Veinte Luego era Ciento veinte Vale Ciento veinte Ciento veinte Recuerden que Mayna Elfa No lo toquen Preferiblemente Porque si no se queda Completamente Transparente Y no se puede Modificar El El tema O sea Ya se quedaría Como el mío Como el mod No lo tengo Así que ya Que no se pueda Modificar Y vale Continuemos Buscando opciones Vamos a buscar Otra Vamos a ver Item Item Talk La Blah Blah No hay nada No hay nada Going menu No hay nada Acá está Aquí empieza La publicación Ahora sí Aquí ya Empieza Lo más pesado Del mod Menú Vale Que se ve Lo que se ve Completamente Vamos a buscar Acá está Es Titletatic Esto no lo voy a mover A menos que tengan Un Algo de donde Darse Cuenta O bueno De donde guiarse De los números Porque si no Van a tener El título Por aquí Las letras Por allá Y es un desmadre Vale Vamos a buscar Las opciones Titletex R Titletex R Acá Está RGBA Titletex RGBA Vale Aquí vamos a ponerle 240 Soy algo lento Chicos Pero tenganme paciencia 15 20 295 Vale 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 15 Y aquí 20 Y le dejo 255 Ahí está 15 20 255 Titletex Vale Esto también es Esto es para editar El ¿Cómo se llama? El tipo de letra Pero La verdad no lo ocupan Ahorita Lo primero es esto Ya después lo voy a enseñar Ah De hecho chicos Esto que ven aquí Es como cuando activan una opción Ya ven que se cambia entre On U Off Entonces Yo Bueno A mi parecer Me gusta más De otro color Entonces Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así ¿Por qué? Porque este es con el Titletex De De GTA Son estrellas Entonces yo A mi me gusta así Estrellitas que cambian de color Porque parece son estos Simbolitos Son para que cambien de color Vale Vamos a seguir buscando Ok Otra cosilla Esta parte que dice aquí Common Menu Es MpSpec Item Width Es la mota O como Bueno si la mota Que Ya está a un lado del scroll bar Si no saben que el scroll bar Es la casilla de selección O sea como cuando mueves De opción en opción Sale digamos En este mod menú Una mota Vamos a buscar otro scroll bar Entonces Nos vamos a ir aquí ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo En cuál era Creo que eran texturas Si es aquí Vale Ahí está Estejo también es una descripción Aquí está texturas Y Esto es importante ¿Vale? Porque este es un título Este es un título Este es un título ¿A qué me refiero con los títulos? Bueno Como pueden ver en esta parte Hay dos cosillas naranjitas En la primera casilla Dice Common Menu Como pueden ver aquí Como pueden ver aquí Aquí dice Common Menu Es el título Digamos que de la carpeta Donde se encuentra ¿No? Donde se encuentra el símbolo Entonces le vamos a dejar Common Menu Y le voy a poner Cash De hecho Si reconocen este Este es el El simbolito que tiene El Infection Y lo vamos a dejar así Entonces Cada vez que cambiamos de selección Se va a ver un icono De dinerita ¿No? De una De una cosilla de dinerita Recuerden Pero si quieren De los de abajo Recuerden que tienen que poner Los títulos Digamos Si quieren El N Canline Tienen que poner Digital Otherline En lugar de Common Menu ¿Vale? Solo que Un dato Hay veces Que se va a poner Como en un cuadrito Simplemente se va a ver Un cuadro todo puñetas Pero pues Eso significa Que no lo puedes usar Y ya Wey Y vale Vamos a continuar Aquí vamos a poder Ver ese Sprite RGBA No RGB Vamos a ver Si tenemos RG Si tenemos Sprite De hecho Es el color De ese simbolito De dinero Pues parece que No lo tengo aquí Ahorita les voy a enseñar A encontrar los colores De todo Para cuando lo quieran modificar Y vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Como pueden ver Sprite by Shatter Y aquí están Tres opciones Que son SR SG Y SB Vamos a buscar Esas S Acá están Son las tres 255 255 a las tres 255 255 255 Recuerden No mover la opacidad Vale chicos Que es el Scroll Alpha Pues el Sprite Alpha Vamos a ver Todo lo que diga Alpha No lo modifiquen Vale Porque es la Opacidad Si se va a ver O no Y vale De esa forma Ustedes ya modificaron El color principal O sea Como cuando inician El GTA Y el primer menú Que les sale Los primeros colores Ya son del tema Que ustedes quieran Ahora les voy a enseñar A encontrar los colores Como por ejemplo Vamos a darle Control Suprimir Vale No tenemos nada Vamos a ponerle Color del fondo Este archivo Se los voy a dejar En la descripción Vale Color del scroller Selección Por si alguno es puñeta Y luego me preguntan Por el dos Y digo No mames Están los tutoriales Allí en Youtube Y los hago Con mucho trabajo Y esfuerzo Y te valen verga Y vale Ahí está Color del scroller Color del título Espacios Color del Subtítulo Si no saben Cuál es el subtítulo Es el Que está un poquito Abajito del título O sea Da Ese es color No, 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 no Tipo De letra Del título Tipo De letra Del Subtítulo Título No, 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 no No se me acuerdo Tipo De No, 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 no Aquí sería Color del host Color del símbolo Como por ejemplo En este caso Puse el dinerito Que les enseñé Y Ahorita Mientras vamos viendo más Los voy a ir agregando Ahí está Primero vamos a empezar Con el color del fondo ¿Cómo vamos a ubicar Los colores del fondo? Pues vamos a irnos Al DLLMINE Le vamos a poner Aquí Control F Pues ya está el menú Le vamos a poner Default Menú Donde estábamos Pero no Vamos a buscar realmente Esta opción Que es donde estábamos Entonces nos vamos a ir Como cuando modificas El color Personalmente Entonces vamos a buscar ¿Qué es lo primero Que es lo primero que vamos a buscar? El fondo Entonces vamos a ponerle Menú Colors Y nos vamos a ir a que dice Color List Control C Control V Ahí está Me tiene que llevar al mismo lugar Luego Hasta el otro puto lado Del universo Ahí Ah no Pues acá está Miren Menú Colors Y luego está Title Background Colors Title Text Color Vale Ahí está Es Background Colors Este Este es el color De los De los fondos Entonces vamos a ponerle Control C Control V Ahí está Acá están los colores Chicos Ahí está Red Cian Black Orange Neon Green Purple Digamos en este ejemplo De que color lo quisiera yo Digamos que lo quiero amarillo Entonces nos vamos a ir a Yellow Background Vamos a dar Control C Y lo vamos a poner aquí Como pueden ver Me llevo a este lugar Donde en la parte de abajo Como pueden ver Dice M Shader Igual a 255 M Shader G Igual a 255 M Shader B Igual a 0 Lo que vamos a hacer es copiarlo Y Le vamos aquí Lo quiero negro No De que color era Amarillo Amarillo Vamos aquí Dos puntos Ahí está M Shader 255 Bla 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 Main alfa 100 Este es el color de fondo amarillo Ya vieron Lo encontré Ahora vamos a buscar No sé El fondo negro Simplemente lo voy a poner aquí Black Background Y tiene que aparecer Ahí está Black Background Y acá está M Shader Bla 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 Control C Control V Aquí vamos a ponerle Negro Como mi alma Otro color Vamos a ponerle No sé Green Desde el principio Pudieron haber hecho esto O sea Ponerle nada más el color Y luego background Pero es que es más Satisfactorio explicarles Cómo fue que lo encontré ¿No? Por ejemplo Aquí está Green Background Ahí está M Shader Control C Ahí está ¿Cuál era? Verde Dos puntos Ahí está Como pueden ver Encontré tres perfectos colores De fondo Que es el amarillo El negro O el verde ¿Por qué hago esto? Guardar Vale Ahora vamos a buscar El color del scroller O de la selección ¿Vale? Vamos a buscar aquí En el temblito Donde estábamos Y es en Menú Options No, 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 no Era en Color List Color List Ahí está Menú Colors Color List Vamos a buscar Ahora El del El del Scroller Les dije ¿Verdad? Entonces Sería aquí En Scroller Colors Nos vamos a ir A scroller Menú Control C Vamos a tachar esto Control V Nos llevo A esta parte Donde están los colores Digamos Yo por ejemplo Ahora Quiero los mismos colores Que tengo aquí Que son amarillo Negro y verde Entonces vamos a buscar Primero el amarillo Que es Yellow Scroller Ahí está Como pueden ver Me llevo a esta Partecita Donde están Los números Que ahí está Es SSR Entonces vamos a poner El color del scroller Amarillo Y luego Dos puntos Le hago lo que me salió Ahí está ¿Qué otro? Vamos a buscar ¿Cuál? ¿Cuál dije que iba a buscar? Ah sí Green Scroller Green scroller Ahí está Control C Verde Ok Ya falta el espacio sensual Ok ok Ahora nos falta Negro Entonces vamos a ponerle aquí En vez de green Le vamos a poner Black Ahí está Black scroller No puedo ver No me llevo a ningún lado En total Entonces vamos a ver La otra vez Ahí está Black scroller Control C Y aquí está Control V Que otro? Vamos a ver Que otro Que otro Ah no pues con lo que sigue Es cierto Ya no necesito Entonces color del título Pues otra vez Ya saben Donde nos vamos a tener que ir Color list Vamos a poder buscar Ahí está Color list Titlet text Background Colors Titlet Background Colors Y que es lo que estoy buscando Color del título Entonces sería Titlet text Colors Ahí está Titlet text Color 1 Tacho Control V Me llevo El primero El primero cual es Es amarillo Entonces vamos a darle Brick yellow Bueno Brick yellow Digamos que es amarillo Entonces Control C En The shadow Yellow Control V Y nos llevo A este Sí Ahí está Menú titlet text Control C Y Aquí vamos a ponerle Amarillo Ay coño Que me cago en todo Coño Vamos a darle aquí Y ahí está Amarillo Ya lo tenemos Ahora falta Negro Vamos a buscar aquí Como pueden ver Donde le vamos a cambiar Es donde dice yellow Y le vamos a poner Black De shadow black Control Otra vez Ahora Sí, sí, sí De tu puta madre Otra vez Ahí está The shadow black Literalmente son todos en ceros No mames Normalmente el color negro Es todo en cero Vale chicos Para que no se No se quemen la cabeza ¿No? Aquí Ahí está El color del título Ahí está Amarillo Negro De hecho Aquí me faltó Ponerle verde Digo para que no se me confundan Porque eso se los voy a dejar ahí en la descripción Ahora falta verde Como recuerdan O ya no saben Espero que sí sepan Porque si están aprendiendo esto Es muy importante que sepan inglés Ahí está green Ay pendeja ya me la había encontrado Ahí está green Y es estos tres Control c Y Verde Control v La verdad chicos Que esto es realmente Tardado Realmente te va a tomar tus horas Hacerte un mod menu Es realmente difícil Y agotador Te van a arder los ojos Se te va a caer la polla Entonces es un desmadre La verdad Así que Necesitarán mucho tiempo ¿Vale? Para hacer esto Ahora vamos a seguir con Color del subtítulo Vamos a ir otra vez aquí A color list Este tutorial va a durar Tres millones de horas Ok Color list Y vamos a buscar ¿Cuál era? Color del subtítulo Ok Color de texto Del subtítulo Bueno Color del fondo Subtítulo Luego Tipo De letra Del título Bueno Color del fondo Subtítulo Color del fondo Sería Titletex Index Sería este Index Text Color O index Text Color Es este Es este Es este Vamos a copiar Control c Y aquí Control v Ahí están los colores Chicos Pero aquí Como pueden ver Me aparecen dos Yo por eso Siempre le pongo Esta parte Para que nada más Me ponga lo que es Exacto No lo que se pasa Entonces vamos a buscar La opción Amarillo Creo que Amarillo Vale Amarillo Es Brick yellow T Shutter 11 Vamos a ponerlo aquí Y con esto Nos damos una idea T Shutter yellow Como pueden ver Titletex RGB Ahí están Los pinches No le di una Rera Ok Amarillo Amarillo Vamos a poner los puntos Control v Trato de ser muy específico En este video Por eso estoy haciendo Tanto desmadre Pero es que Hay veces que me dicen Es que no le entendí El tutorial Y pues estoy Tratando de hacer Lo más específico Que se pueda Chicos Para que No se me confundan Aquí está Yellow Ahora vamos a buscar Green Ok The Shutter Green Acá está The Shutter Green Es Verde Y yo porque aquí Le puse verde Que es negro Coño Negro Verde Aquí así es verde Vamos a quitar esto Ahí está Ahí está Y ahí tenemos El verde Ahora vamos Con el siguiente Bueno Ya tenemos amarillo Ya tenemos verde Nos falta Negra Vamos a ponerle aquí En vez de green Vamos a poner Black Black Y otra vez Y otra vez Ahí está Todos en ceros Vaya Que raro No me la esperaba Uh Ahí está Negro Dos puntos Espacio 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 Ahí está Ahora vamos a avanzar Con Tipo de letra Del título Vale Estos ya son un poco Más diferentes Son los fonts Ya son los que se llaman fonts No vamos a ir a color list No sé por qué le puse color list De todo mal Yo voy a fonts Entonces ya sería Aquí donde dice En vez de color list Sería donde dice Menú fonts Como pueden ver Al seleccionarlo Me apareció acá Menú fonts Aquí está Font Choser Es el menú título Aquí dice Title fonts Aquí está Tipo de letra del título Entonces sería Title fonts Y aquí le vamos a dar Title fonts 1 Control C Control V Ahí está Title fonts Si tenemos El normal Cursiva Área larga Vamos a Vamos a ponerle El cursiva Vale Title font 11 Control C Control V Y nos mandó aquí Al parecer El title font Es el 1 Title fonts Es igual a 1 Cursiva Title font Igual a 1 Ok Acá están todos De hecho Hay un chingo de fonts Lo pueden ver Aquí está T1 Aquí está el 31 Que no lo entiendo Pero bueno Eso lo vamos a dejar aparte Porque me estoy confundiendo Yo solito No sé por qué chingados Vale Vamos a darle Color list Otra vez Para ubicarnos Con la palabra Color list Nos vamos a ubicar Bueno yo me ubico con eso No sé ustedes Como quieran hacerle Despegue su regalada Gana Y ahora que sigue A ver Tipo de letra Del subtítulo Ay dios Por qué hice tantos De hecho No mames Ahí no va Puñetos A ver Recuerden siempre Guardar cada 10 Pinches segundos Minutos Como ustedes quieran Después de cada cambio Como lo prefieran Porque A mi se me va mucho la luz Y es un desmadre Gastarte todo Unas 6 7 horas Moviéndole Para que A fin de cuentas No se guarde nada Este tipo de letra Del subtítulo Nos vamos a ir a Index Fonts Index Y luego Titles Fonts Control C Control V A lo mejor no notan La diferencia Pero es que hay unos Que dicen Titles Fonts 1 Y hay unos que dicen Titles Fonts Sin nada Vale Entonces aquí está Cursiva Titles Fonts 1 Vale pues parece Que lo utilizan igual Son el mismo Titles Fonts Obviamente Entonces vamos a dejarle Cursiva Y es el mismo Titles Fonts De hecho No lo copié Completo Ay no Espérate Ya me confundí A ver Espérate Se me está yendo el pedo Cursiva Ahí está Este Telefón Igual a 1 Si es el 1 El 1 El 1 El 1 siempre va a ser El cursiva Vale Si ya lo están aprendiendo Ahorita Y de paso yo Vale Ahora color Del host Puta madre Olor del host No creo que tengo Blot Vale Ahora vamos con el color Del host Vamos a buscar aquí Igual Vamos a buscar Color list Una vez más Ahí está Menú colors Color list Aquí está Host colors Vamos a darle aquí En host colors Control C Aquí control B Me mando para acá Como pueden ver Está el color blanco Negro Blanco Cian Digamos yo lo quiero Rose Entonces vamos a ver aquí T Shader Pink T Shader Pink Y me mandó Estos numeritos Ahí está Host RGBA Ahora vamos a ponerle aquí Rosita Control B Ahí está Ahorita que lo piense No tengo que ponerle Tantas opciones Como acá arriba Porque ya les estoy enseñando Como las estoy sacando Entonces no tengo que dárselos En bandeja de plata Tampoco Ahora color del símbolo Este es algo muy curioso Porque aquí No sale como símbolo Obviamente Y de hecho tampoco sale De una forma normal De unos Aquí vamos a ver Color list Vamos a ver otra vez Y el color del símbolo Es el Wit O mota No sé por qué Chingados le pusieron Wit Pero pues es Wit Ahí está Lo seleccioné Me mando para acá abajo Y ahí están los colores Digamos yo quiero Ahí está Azul Cyan Vamos a darle El The Shutter Cyan Tachita Control B Ahí está Me mando para acá Y los colores son Sprite RGBA Ahora Control C Color de símbolo Control B Ahí está Y de qué color era Azul Verde Y nos vamos Aca Y nos vamos Aca Y nos vamos Aca Vale Ahí está Se los dejé En bandeja De fucking Fucking Bitch Plata Así que no se les debería Dificultar El cómo conseguir Los fonts Los colores Los títulos Y todo eso Ahí está Ya les enseñé Ahora si no digan Que no hice ni más Vale Lo voy a Lo voy a tachar ya Ahora vamos a pasar A lo siguiente No mami Me arde un ojo Ay me arde un ojo Acostúmbrense a eso Chicos Duele Vale Ahora nos vamos A main menu Bueno A este main menu No Al otro main menu Ahorita les voy a enseñar Para qué funciona esto Ahí está Aquí está main menu ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Enter Vamos a escribir Mine Bueno Nada más que escriba Luego Menu Y luego vamos a copiar Esto que dice Add submenu Control C Control V Y en lugar de créditos Le vamos a poner Mi bloque Mis opciones Ahí está Mis opciones Y en vez de créditos Menú Le vamos a poner aquí Mis opciones Ahí está Mis opciones Y ¿Qué vamos a hacer? Esta parte que dice Mis opciones La vamos a copiar La vamos a pasar En texto Para que no se nos olvide O al menos A mí se me olvida Y vamos a buscar ahora Cualquiera de estos Vamos a buscar Quick options menu Un ejemplo Un ejemplo Control C Vamos a poner Control V Vale Les mando esta parte ¿Qué vamos a hacer chicos? Pues vamos a Digamos donde sea Pero preferible al inicio No En medio Le vamos a poner GTA B Menu Un espacio Un símbolo Puñetas Bueno No más que cargue ¡Pinch computador! Ahí está Y Como dijimos Mis opciones Ahí está Mis opciones Luego Dos puntos Corcheado Como se llame Dos puntos Vito Ahora hay que esperar Que se quite este error Vamos Ahí está No la podemos guardar Ahora vamos a volver A darle aquí Igual Click option menu Nos va a mandar Esta parte ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle En la parte de abajito Vamos a ponerle ¿Cómo era? Mis opciones Jeje Luego Igual Luego New Luego GTA B Menu Luego Dos puntos Ahora hay que esperar Que se quite esto Ahí está Ya se quitó Ahora Sigamos Aquí me va a decir Aquí me va a decir Otra vez Ahí está Nos regresó Ya a donde estábamos Ahora Lo que vamos a hacer Es que aquí Le vamos a No sé Trae esa entrada Como ustedes quieran Le vamos a poner Dos ganchitos Le vamos a poner Mis Opciones Ahí está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer Es copiar esto Que dice aquí Con todo y ganchito ¿Vale? Se tiene que copiar la flecha Y prendí la Xbox One No mames ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner aquí Mis Opciones Le vamos a poner Control V Set menu title Obviamente ya se puso Y le vamos a poner aquí Opciones De panther Yo le puse eso Porque son las opciones Que yo voy a utilizar Lo que estoy haciendo En este momento Chicos Por si todavía no lo captan Ya mejor desconecten La Xbox One Bueno por si todavía no lo captan Es que voy a hacer Un submenú Y voy a poner las opciones Que yo más utilizo Del modmenú En una parte En las que yo Las pueda encontrar Más rápido Un ejemplo ¿Qué parte Ocupo más rápido? Un ejemplo Lo primero que es esto Lo primero es esto Set menu title ¿Vale? Set menu title Es el título del menú Y aquí ya Ahora vamos a buscar Una opción Que yo utilice mucho Por ejemplo Ya se Ya se Good Mode Esta opción no es Esta opción no es Esta opción no es Esta opción no es Good Mode ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar Desde aquí Hasta donde dice Add static item Y su flechita La flechita es muy importante Que la copien ¿Vale? Y ahora Vamos a ponerle aquí Mis opciones Para ubicarnos A donde estábamos Ahí está Vamos a darle aquí Enter Control V Aquí al inicio Le tenemos que poner Mis opciones Ahí está Ahí está Me aparece este Y Good Mode Vamos a cambiar Por Inmortal Papu Ahí está Y si ustedes quieran No sé Un poco más De efectos O yo que sé Le vamos a poner aquí A ver Cómo es Cómo es el pinche Símbolo Vale Déjame buscar Ahí está Porque obviamente Pues nos gusta No sé Que se vea bien vergas Que se vea bien vergas Nuestro menú Personalizado Entonces Ya puse El tecladito De alfanumérico Ahí está Vamos a buscar Una opción Como de una puta Hola Una puta Hola Y claro La verdad La ola Creo que la puedes hacer Normalmente Pero yo no me acuerdo Cómo hacerla Porque no mames Normalmente Copio y pego Copio y pego Copio y pego Esta ola Dudo que sea Al chile No la encuentro Vale Pues X Podemos usar Cualquiera que a ustedes Les guste Y mientras el este No les dé error Por un ejemplo Podemos ocupar Estos Vamos a darle aquí Seleccionar Copiar Eso se vería Como un cuadrito Vale Ese se va a ver Como un cuadrito Chistoso Yo lo voy a elegir Porque me gustan Los cuadritos Chistosos Control B Vale De esa forma Se verían Cuadritos chistosos Al lado De la opción Que dice Mi menú Ahora Digamos que Esta opción Esta opción Activa Directamente El modo inmortal Pero que pasa Si en nuestro menú Personalizado Quiero Pues Que aparezca Un submenú Como por ejemplo El de chetear cuentas O el de chetear tal cuento O no sé El de trollear a todos No vamos a buscar El de trollear a todos Vamos a buscar De hecho Es el que tengo en el mío Es lo que más ocupo Trollear a todos Vamos a ver Vamos a buscar Un submenú 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 Es muy específico El que tenemos que buscar Player list Coño que me cago en todo Gottengames Wicked Spanner No madre Me la puedo buscar Una opción Que me guste Ustedes están en iguales Así que no la gané La mamada Si el pinche video Dura dos horas Un ejemplo Vamos a elegir El de Estos dos Estos dos Nos los vamos a robar Por así decirlo Nos los vamos a robar Vamos a poner Control C Y nos los vamos a llevar A nuestra parte Del mod menú ¿Para qué son Esas dos opciones? Son dos submenús Que lo que hacen Es Pues Ponernos Otro menú Para Guardar O cargar Las Las teletransportes A ver Vamos a ver aquí No se les olvida Al principio Poner mis opciones Porque si no Ahí la opción Va a andar por otro lado ¿Por qué le pongo espacio? Mis opciones Ahí está Y cuando le sale Este ganchito Como que denle Varias veces Clic Para que se actualice Y sepa Que no estás En un error Aquí le vamos a poner Cargar Ubicación Y aquí Guardar Ubicación Vale De esta forma Simplemente Al darle clic La opción Va a aparecer Instantáneamente El menú De hasta Por acá Arriba En su Menú Vale Y de esta forma Pues van a tener Su atajo Van a tener Su propio bloque Y bueno chicos Esto ha sido Todo lo que les voy a enseñar Por hoy Realmente se tomó Un buen rato Este tutorial Espero les haya gustado Por favor chicos Apóyenme con un like Porque me estoy tomando Mucho tiempo Para aprender esto Y más que nada Para compartirlo Con ustedes Para no ser Lo único Que tiene El conocimiento Y bueno chicos Sin nada más Que decir Yo me despido Y muchas gracias Por haber visto Todo el video A lo mejor Algunos no lo vieron Todo porque No están tan interesados En hacer su mod menu Todavía están En un nivel Muy básico O pues Prefieren comprarlo Pero pues Yo creo que con eso Sería todo lo que les voy a decir Chicos Muchas gracias Por haber visto el video Y hasta la próxima Bye Y espera Que se me acaba De olvidar Una cosita Algunos Me dijeron Que Tenían este error De como Compilar Sinceramente No sé Por qué Les aparece A mi Me aparece Directamente Así Pero Me imagino Que ha de ser Aquí En propiedades O configuraciones A buscar Avanzadas A sumate El documento Pruebas a analizar Yo creo que eso No me acuerdo La verdad Como fue que esto Apareció Lo que a mi Tampoco me aparecía Pero le voy a preguntar A mi amigo Score Rifa O a Antrax Mods Y ya cuando lo sepan Los voy a compartir Vale Posiblemente Se haga Lo suba Después O inmediatamente Después de este video Pero bueno chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye Ahora si Bye Adiós